¿Estamos de acuerdo? No es afán de ofender a nadie. Yo creo que somos adultos o somos personas inteligentes que no queremos ofender a nadie. Es nada más para pasarnos la bonita y divertirnos y llevarnos un buen recuerdo de la feria Santa Rita 2016. Así es que por ahí no sé si ya están por ahí los más personales. Dicen que se enseñó a combinar a los tres meses porque nadie lo quería abrazar. Pobrecito, ¿verdad? Híjole. Bueno, pero aguas llegaron. ¡Campadres! Bienvenidos. Yo quiero platicar con ellos enfrente de ustedes para que sepan por qué están aquí, quién los hizo venir, si vienen obligados o voluntarios. Les acabo de decir que ellos hicieron hacerlo. Ellos saben que no es humillar a nadie. ni tratar de hacerlo sentir menos, sino todo lo contrario. Ellos se sienten con los tamaños de presentarse como feos. Pero sabemos que no son feos por su rostro. Aunque sean buenos por otra cosa. Simplemente ellos quieren hacerles saber por qué están aquí. ¿Qué bien? Buenas noches, viejo. Tu nombre es... Rosario, ¿qué es? ¿Y cuál es el motivo que te hizo llegar aquí a este escenario? El orgullo de ser aquí de Santa Rita, las fiestas patronales y gracias, les invito que sigamos divirtiéndonos por este día tan bonito que estamos presentando algo diferente de cada año que se representa la fiesta de Santa Rita. Y queremos que se diviertan a gusto y que tengan para el futuro, que vengan para adelante, para allá, para el Club de Estados Unidos, para los representantes de Berencia Ávila, Pancho Pérez y que todos los que nos hemos acompañado en esta feria, tan bonita que es, que la gente se divierta a gusto. Y yo doy de mi parte. Gracias. Y eso ustedes se lo van a llevar en su corazón. Bueno, Rosario, mi pregunta para ti es, no exactamente mi pregunta, sino la respuesta que te vas a dar para que todos ellos se enteren. ¿Alguien te obligó a venir aquí? No, gracias. Yo estoy voluntariamente de mi parte mía porque siempre me ha gustado participar en eventos, que lo que haga. Y gracias. Y yo no estoy, yo soy mi voluntariamente de lo que sale de mi corazón y lo que sale para adelante. Esas son las palabras de Rosario Pérez. Vamos a pasar con el siguiente concursante. A ver qué nos dice. Después viene lo más bueno de la noche. Mi amigo, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, compadre? Mi nombre es Miguel Benedicto Sánchez González. ¿Quién es Benedicto? ¿Nada que ven con el Papa, eh? ¡Ansados! ¡Ya se vengan con la corbata! ¡Compadre, ¿de dónde eres? ¿Quién eres yo? Originario de aquí de Santa Rita, Jalisco. Santa Rita, Jalisco. La misma pregunta para ti. ¿Alguien te obligó a venir aquí? Y tú dijiste, yo vengo por lo que sea. ¿Qué te motivó a venir? ¡Que viene por mi propia voluntad! ¡Nadie me dijo nada! Y se siente tan feo, ¿o? Que dijo, yo le gano a estos sangrones feos que están aquí. Pero, ¿a poco no tiene un corazón bien bonito? ¿Cierto? ¡Gracias, mi amigo! ¡De oro! Permiso, déjame platico aquí con del Charro Montaferro. ¡Cierto! ¡Ahí andaba uno hace rato y salió corriendo el mándigo perro! ¡De tan feo que estaba este pelado! ¡Biojo, buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, compadre? Mi nombre es Armando Villegas Pérez. Armando Villegas Pérez. ¿De dónde eres, compañero? Rita. Santa Rita. ¿Eres casado? ¡No! ¿Se le apagó unos cizabales? ¡Cierto! ¿Cómo? ¡Feo! ¿Y qué? ¿Si hay por allí alguna chiquilla que te diera calcetines o qué rollo? ¡Sí! ¿Y luego qué onda? ¿Es el más galán? ¡Ah, ya! Hazte una botecita para que las llaman... ¡Las controla Walmart cuando pasa que tengan la última vez! La pregunta que les hice a estos compañeros es la misma que te hago a ti. ¿Alguien te obligó a venir aquí o es algo que te nació y por qué? A mí me nació venir solo, ahí me obligó a hacer esto. Todos están entendidos que nadie nos obliga, nadie nos quiere humillar, nadie es feo. Yo creo que en el mundo nadie es feo porque todos somos creación de Dios. Él nos hizo a su semejanza. No todos tenemos una carita bonita, ni todos tenemos una cara tan fea, tan fea como para que se asuste el perro que no quiso que este lo montara. ¿Eh? La verdad. Ustedes son bienvenidos de todos. Yo no alcanzo a ver la carita de todos, pero escucho su risa, su alegría y eso me gusta. Así es que vamos a poner a estos hombres por aquí y quiero que ustedes, por lo que escucharon de cada uno de ellos, les den el aplauso o lo que ustedes quieran. No se vale repetir el aplauso ni el grito porque son tres diferentes. Si creen que el señor de aquí es el que gana, le aplauden. Si creen que este hombre gana, le aplauden. Si creen que el hincharrito contaperros es el ganador, le hacen lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Está ok. El primero que entrevistamos es el señor Rosario Villegas Pérez, ¿cierto? Pérez Ávila. Aquí le pusieron como si hay algo que yo no entiendo. Aquí dice Villegas. Pero igual, si ustedes creen que Rosario Pérez Ávila es el más horrible de esta noche, le dan su aplauso o gritan Rosario, Rosario y se van a la iglesia. ¿Ok? Y si no, se quedan calladitos y no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El aplauso para saber si es el rey más feo de aquí de Santa Rita, de la feria 2016. Si ustedes creen que es Rosario Pérez Ávila, denle el aplauso. Por favor, sean honestos. Los que aplaudieron o gritaron para él, se quedan calladitos cuando le toque el turno a estas personas. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, a la una, a las dos, cuando digan tres, ustedes le dicen el aplauso como el nombre de Rosario Pérez Ávila. Ok. Una, dos, tres. Rosario Pérez, el más guapo y el más feo. ¿Quién dijo yo? Ok. Les voy a dar otro segundo más para que se decida. ¿Por qué? Yo creo que para escoger algo así de horrible y de feo como este hombre, hay que pensarlo. No crean que tener un hombre así, es como el rey león y todo eso. ¿Ok? Ok. Entonces, pero Rosario Pérez Ávila, ¿cierto o no? Sí. Ok. Ya estuvo. Tenemos aquí, eso fue lo que dieron para él. Gracias por su aplauso, él está feliz y contento, ¿cierto? Aquí tenemos el segundo participante, Miguel Sánchez. No tiene nada que ver con él. De allá, de allá, nada que ver. Benedicto, nada que ver. Él viene aquí, el local. ¿Cierto o no, viejo? Si ustedes creen que es el más feo de Santa Rita, que nos represente en esta feria 2016, el aplauso para el señor Miguel Sánchez. ¡Tierro, vamos! No puedo entender. Me imaginé yo que porque trae corbata y todo lo demás, no podía ser un rey feo. Pero el mándigo hasta se está llevando de crédito. Yo pensé que les iba a ganar. Dije, si hay empate, yo he hecho la revancha. Pero no. Gracias por sus aplausos. Él es el primo hermano del Papa Benedicto. ¿Cierto o no, viejo? Bueno, bueno, con respeto, nada que ver. No quiero ofender a nadie. Aquí tenemos al charla montaterros. Era un chihuahua y sale volado. Te va a montar este viejo. Dije, vámonos. Mañana me venden en los tacos ahí para tu patiche. No quiso. Romando, ¿te llamas con el...? ¿Armando? Hasta el nombre tiene feo. Y luego, ¿villagas para acabar con el caballo? Ok, bueno. Ya tenemos las botanas y luego los votos para ellos dos. Ahora quiero que con sus gritos chiflidos o silbidos o aplausos o como quieran hacer, van a darle su votación a Armando Villegas. Si creen que es el rey feo. No los escucho. Híjole. Se está poniendo como que un poquito... Se está poniendo reñida la cosa. Y acá por este lado yo no escucho que grita ni dice nada. ¿Se da que la tolinga tiene frío todo el tiempo? Ok. Vamos a darle una oportunidad más porque... A ver, ¿te quieren ver las almorranas, carnal? Dijeron las almorranas, no el paladar. Ok. Ahora sí. Una chance más para que le den el aplauso si creen que este viejo es el rey más feo de Santa Rita. Se siente como que hay un agarrón de titanes. Son los cavernicos, las siete señores. Bueno, siento yo, yo no sé, ustedes. Siento yo que el hermano del Papa Benedicto tiene como que trajo a toda la familia. Le decía a las chicas, les perdono sus pecados y me aplauden a mí. No sé si me equivoco. Yo quiero, con permiso de la gente, de los organizadores, que vayamos a salir de dudas. ¿Cierto? El aplauso, o lo que quieran, para Armando Villegas. Ahí la llevamos, viejón. Ahí la llevamos. Ahora, para Miguelito Sánchez, hermano, primo hermano del Papa. A ver. Bueno, definitivamente, yo no tengo nada más que decir. Aquí están los seguitos. Agradecerles a todos los aplausos. Yo voy a subir. Ahorita viene, hasta Maromba se lo vamos a hacer echar. A ver, compadre, gracias por todo. La verdad que es un buen show. Eso de la nalguita, te la copió Lin May. Ya me venía de dónde aprendió Lin May a mover la puanti. ¿Ustedes me van a decir cómo? Vamos, gracias viejo, te puedo decir. No, no es cierto, quédate por ahí. No te lo vayas. Aquí tenemos un reconocimiento para ti, carnal. Aquí traigo más, irá. Gracias por participar con nosotros. Ya sabes, toda la ceremonia que dijeron que la comunidad de Santarrita, en coordinación con el ayuntamiento de Totatiche, otorga el presente reconocimiento a Armando Villegas Pérez, que eres tú. Gracias viejón, Dios te bendiga. Sigue siendo el más feo. Para mí, eres el más feo, carnal. Bueno, tenemos algo para aquí. Para Rosario Pérez Ávila, eres tú. Feo, feo. Este bajo. Ok, lo siento, carnal. Le mando aquí a Univerte. Lo mismo la comunidad de Santarrita, en coordinación con el ayuntamiento de Totatiche, otorga el presente reconocimiento a Rosario Pérez. Ávila, eres tú, carnal. Mejor, te felicito. Dios te bendiga. Y pórtate de lo más mal que puedas. Hoy tienes permiso para eso. Oye, carnal, es una vuelta, carnal. Es una vuelta, carnal. La ponme y también tú. A ver, carnal, mira. ¿A poco o no? Dice que se pintó mi avís para ustedes. Bueno, ahora sí, tenemos al rey. Carnal, ¿qué se siente a ser feo? Dice, carnal. Yo pensaba darle algunas aspirinas o algo para el dolor, pero dice que no se siente nada. Y ahora, si no sientes nada a ser feo, ¿qué se siente a ser famoso? ¿Justo? Hasta él se asustó. ¿Qué tan feo no estará? Viejo, tenemos algo para ti. Te puedo dar un abrazo, pero voy a cerrar los ojos, porque estás en la chon, estás en la chon, estás en la chon. No, beso no, no, haz un abrazo. Una vuelta, carnal. Enseña a la ponme. ¡No, hombre! ¿Cuántas bailadoras tiene aquí el rey para esta noche con el bailado azul? ¿Quién se apunta para el viejón? Bueno, vamos a terminar con esta ceremonia. Gracias por su apoyo. Viejón, la comunidad es en carita. En coordinación, que lo voy a hacer un pasito. Con el H, Ayuntamiento de Totatiche, otorga el presente reconocimiento a Miguel Benedicto Sánchez González, por su valiosa participación en estas fiestas de Santa Rita 2016. ¿Eres tú, viejón? Gracias, disfrútalo. Y platica, platícalo a tus nietos, a tus hijos, lo que sería antes. Gracias a todos. Y tienen por allí una corona. Si fuera una modelo, fuera mejor, pero la corona. A ver, aquí vienen a coronarte como el rey feo. Te felicito. Gracias por tener ese valor. Y si quieren algún disfraz para el día de la bruja, este diseño se lo recomiendo a todos. ¿Ok? Gracias, bonita gente. A ver, por aquí vienen. Tócanle algo de la coronita. ¿Qué pasó? A ver. La reina al rey. A ver, ¿qué pasa en la reina? Vamos a coronar el rey feo. A ver. El aplauso para su nuevo rey. Y la reina le hace la coronación. Qué bonito. Me siento feliz de estar aquí. No esperaba menos de ustedes. El aplauso se lo merecen. Yo se los dedico. Gracias. Un aplauso. Ustedes mismos, ayúdenme. Un aplauso para ustedes. Gracias. Qué bonita familia. Ni los reyes de España se quedaron así de mucho. Y ya quisieron esos médicos tener una corona de crucecitas como esta. La neta no se le iban a poner si se les hace muy pesada. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a darle su coronación y su bandita al segundo premio, al segundo lugar, por parte de la señora, ¿qué? María. Señora María, representando al Club de Estados Unidos. Un aplauso para ella. Pásenle. Adelante. Este es el segundo lugar, mire. El charrito montaferro también se va a llevar un regalo. Te van a poner tu bandita, viejo. No te pongas así. Si ser feo duele, este hombre no sabe por qué se ríe. Ahorita le vamos a hacer de otra vuelta, porque mire que mucha gente va a tener pesadillas. Y dije pesadillas, no pesadillas, porque de ese caso no creo que quieran comer. Amárralo bien, señora, porque si sale de noche asusta a la gente. Bueno, tenemos el tercer premio que viene representado o representando al Comité Santa Rita. Pues le hacemos pasar. Pásenle, señorita. Que guapa, ella tiene que haber sido una reina conmigo. Y el mejor duro, quién sabe. Y no te agaches, dijo. A ver, dale, enséñale tú la corba, carnal. Así le saca punta los colores en la escuela. A vueltas. Bueno, pues aquí está mi amigo. Para mí era bien fuego en trato. Pero la neta no sabía que había dos que le podían ganar. Ella es una ex reina del 2007. Oiga, mucho gusto. Majestad. Gusto a conocerla. Nunca habéis visto una reina tan cerquita de mí. Gracias. El aplauso para todos ellos. Porque Diana Alba en la sasazo del Venado Azul. Gracias. Gracias, viejones. Gracias.